¿Qué es la novedad táctica de Alianza Lima? ¿Qué es la novedad táctica de Alianza? ¿Qué es la novedad táctica de Alianza Lima? Bueno, ahí aparece el arquero de Alianza Lima para cambiar las cosas, o mejor dicho, para mantenerlas así, en cero. Este es otro ataque universitario por derecha, otra vez a manos de Campos. Es decir, insisto, la U llegaba bien, tenía posibilidades, pero no resolvía bien. Y cuando tenía la posibilidad de resolver bien, como esta de Flores, aparecía Campos. Fueron dos apariciones de Campos soberbias. De hecho, yo creo que fue más claro dominador la U en el partido, en el primer tiempo, que en el segundo. Sí. O sea, porque creo que el segundo partido, en el segundo tiempo, perdón, desde el cambio de la disposición de Alianza dentro del terreno de juego, el partido se empieza a aparejar. Esto era una jugada que se reclamaba penal, que no considero que sea penal en lo absoluto. Y Alianza se ordena mejor cuando vuelve, en el segundo tiempo, a la línea de cinco. Esta es una de las jugadas que pudo haber terminado en un blooper. Y esto cuenta como salvada de Campos, también. También es verdad. También es verdad. Es un tremendo error. Pero como lo decías bien, mérito de la U, que no paró de presionar. Porque la U presionaba... Lo obligaba a jugar para atrás. Lo obligaba a Alianza a tirar la pelota para atrás. Pero nunca tanto, ¿no? Y en ese mejor orden, de todas maneras, Alianza Lima, porque se ordena mejor. Y que Alianza va a encontrar el gol. Acaba de ingresar Zabaj. Es un error de Di Benedetto, grosero. Pero él cree en el error. ¿No es cierto? La ve, ve que la pelota llega a Mancita. Que Di Benedetto va a tratar de darse de cabeza al arquero. Y Zabaj va con todo a buscarla. Y ahí comienza el problema universitario. Porque era una, después vino dos. Y ahí viene el tiro de esquina, que terminaría con autogol de Polo. Autogol de Polo. Como para terminar de darle un baldazo a agua fría a la U. Es decir, en cinco minutos, Alianza domina a la U. Esos cinco minutos son de Alianza Lima. Universitario Deportes no encontraba la salida. Comenzaban los nervios atrás. Fallaba todo atrás. Y se produce el gol. Y tras la producción del gol, uno decía, y viene el segundo. Fíjate si no. La acción que viene inmediatamente después. Con la posibilidad del segundo gol de Alianza, perdón. Que salva a Britos. Es decir, Alianza Lima, en poquito tiempo, dominaba el partido. Y hacía lo que la U no pudo haber hecho en muchos tiempos de dominio. Sí, tal cual. El gol. Nada más que eso. El retroceso de la U le costaba. Y acá está la jugada que va a originar el empate. Ingresa. Los tres que habían ingresado. El Tuncha había ingresado. Costa había ingresado. Entró bien Costa ahí. Y se habían metido esperando el desborde de Porto Carrero. Y Porto Carrero, al verse bien absorbido por la marca, regresa sobre su marcha y tira al centro de derecha. No solamente regresa. Es que Costa, que estaba distribuyendo bien la pelota, se va hacia la izquierda y se jala la marca. Permita a Porto Carrero hacer ese giro para tener la pierna derecha y tirar al centro. Y luego de inmediato, cinco minutos más tarde, vendría esta acción, el tiro libre que va a servir Concha. Hay una discusión ahí si el gol es de Concha o es autogol de Zambrano. En todo caso, la corona para un jugador que había hecho un buen partido. Y una jugada que es de absolutamente interpretación del árbitro. De hecho, por eso se acerca Ortega, porque no es únicamente de posición adelantada, de trazado de líneas. Sino él tiene que analizar si interviene o no Dulanto en la jugada como para interferir en el campo visual, en este caso de campos. Y bueno, es una decisión ya que es interpretativa. Y primera vez que veíamos el auxilio de Orue, el juez asistente, porque entre los dos revisan. Y aquí está la expulsión de Noriega, ya con un hombre menos en la cancha. Con un hombre menos en la cancha, Alianza Lima va a cargar, va a intentar. Por eso digo, los partidos cambian, ¿no es cierto?